ellos que se hay ellos que aman la cultura en la cultura el derecho del pueblo la cultura lo mejor la cultura la cultura la cultura en pleno festival de la salsa se murió juana vacayado festival de la salsa a donde nadie fue porque se muere una un artista que representa la cultura de un país la cosa popular es para que todos los cantantes de salsa mierderos estos latones sonadores de trompeta toda esta gente hubiera ido al entierro el festival de la salsa entero rindiéndole homenaje a a a juana vacayado pero no ellos estaban con sus dólares y netiando lucha mira la misma sola tampoco pudo ir como ella quería juana juana y ella íntimas y a nadie le importó fabre formel todos ustedes este va a ser el final de juana ustedes van a tener el mismo final de juana fabre tú que eres negro igual a ti que no te invitaron ni al festival de la salsa en cuba y estás peleando porque no te invitaron al festival de la salsa en puerto rico verdad que tú eres descarado por eso no te dejaron cagar en la autopista la gente como tú merece merece lo que está viviendo tú crees fabre que tú eres mejor que juana vacayado tú crees que tu final será diferente al final que vivió juana vacayado que tuvo juana vacayado si tú estás en vivo tú estás vivo todavía según tú y ya no te invitan a ningún festival ya no te invitan a te llevan a nuevita a la pachanga de nuevita al carnaval de nuevita la semana de la cultura de nuevita ahí donde lo más atractivo eres tú y la salida del dragón fernando acontecimiento histórico en nuevita lilo y la plana tú que diseñaste el dragón después de nuestras críticas cambiaron al dragón te acuerdas que el otro dragón fernando era como más está ahí la foto anterior la tiene voy a ver sandy si la tiene la cambiaron este se parece más un dragón claro todavía un dragón michi michi pero no importa este tiene cara de dragón el otro era el otro era como una mezcla entre puerco y pato mira para acá este era el dragón fernando antes y a punta de crítica bueno pues queridos amigos muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches donde quiera que estén estas son las críticas que le hace el presentador cubano alexander rotaola casals radicado allá en el sur de la florida por hace cuestión de algunos años y por supuesto ha emprendido fuertísimo con contra este festival de la salsa y las consecuencias del fallecimiento de la estelar juana vacallado en momentos en que casi coincidió el festival con esa triste desgracia que una artista grande como juana vacallado padeció en esos días la verdad que fue un gran dolor para para la gente que la quería su familia y específicamente también creo que de alguna manera se le rindió un tributo a juana vacallado en cuba en las diferentes prensas tuve la oportunidad de leer en el ministerio de cultura una nota entre el ministerio de cultura y de la televisión de cuba televisión nacional dándole los pésames a sus familiares y hablando sobre la historia de juana vacallado en internacional y nacionalmente la verdad que no siempre las cosas salen como las personas quieren también por supuesto se hubiese querido que se hubiese hecho una un funeral más acorde con las alturas de esta estelar cantante esta juana vacallado pero no siempre es así desgraciadamente las personas que tienen que organizar estas cosas a veces no la hacen bien o a veces la hacen a mitad o a veces no tienen el ímpetu de de hacerlo correctamente bien y además a eso súmeseles los pocos recursos que tienen para estas cosas pero hay cosas que se le van de la mano y de alguna forma este presentador que es un tipo bastante duro a veces con la cultura cubana pero en algunos momentos tiene algunos chispazos de razonamiento es verdad no sé cómo habrá sido la organización de el de los del deseo de la organización sobre los funerales de esta majestuosa artista cubana en la y la verdad todas las imágenes no se tienen hay quien tiene más o menos imágenes que nosotros por acá por el canal pero en cuestión es lamentable que haya sucedido esta pérdida y juana bacallao creo que lo fundamental va a vivir en el corazón de muchos cubanos que la vieron actuar que la vieron en la calle en cuba era una mujer bastante de pueblo una mujer bastante amorosa una típica cubana siempre sonriente y siempre usando el lenguaje ese cubano de la calle la verdad que en su show la gente se divertía mucho porque ella te iba llevando a un acercamiento más espiritual y familiar ya entraba a un show y parecía que estaba en su propia casa dándote una de esas tertulias que daba juana bacallao muy una persona muy con mucho carisma la verdad y anyway yo pienso que si se hubiese hecho se hubiese organizado algo mejor para su despedida y también para evitar de que ciertas personas hagan comentarios negativos sobre este tema porque sinceramente hay personas y hay redes y hay televisoras que buscan el detalle el más mínimo detalle para por ahí explotar contra contra los los organizadores de cualquier situación en la isla de Cuba ya saben que están en la mira siempre desde el otro lado del Atlántico siempre están en la mira del otro lado de 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 la isla mirando siempre desde Miami con un enfoque negativo sobre las cosas que suceden allí y teniéndose en cuenta yo pienso que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno cubano es darse cuenta de que si no hace las cosas más o menos bien lo van a criticar desde desde la otra orilla y eso por eso yo siempre he dicho que los críticos la crítica hace a a una persona la crítica sobre todo la crítica constructiva no la crítica que te quiera destruir etcétera pero en este caso hay una rivalidad muy grande entre los la oposición cubana radicada en el estrecho de la flor en Miami y la los cubanos del gobierno de la banda acá yo pienso que que es una enseñanza cada vez que estas cosas suceden y no pueden y reciben estas fuertes críticas sobre todo de este presentador que es un tipo que siempre está a la a la mira es una pena haber perdido a esta estrella de la música de Cuba Juana Bacallao y lo que pasó realmente es triste de todas las maneras que se quieran ver y si quizás tuvo tuvieron la oportunidad de hacerle una mejor despedida a Juana Bacallao espero que esto no suceda con los demás artistas espero que ningún artista por supuesto no tenga ningún tipo de este tipo de problema pero si llega a suceder espero que le den mejores atenciones otras atenciones a a estos a estas personas o que realmente tengan la desgracia de de pasar por este mal y agrio capítulo en la vida bye bye for now